Muy bien, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Judith Barreto. ¿Qué ha pasado, estimada Judith? Mire, ¿sabes qué? Yo quisiera denunciar a esta chica que está con mi esposo. No es la primera vez, sino ya son varias veces que yo lo he visto. La primera vez que lo encontré, él se iba a traerlo de arriba del asilo para acá. Estaba ya haciendo práctica, diría, en la academia de Pitágoras. Y ahí yo lo llamé a la atención a Andelia y ella dijo que era su amigo. Él también me dijo que era su amigo, agarré y yo lo corrí a Andelia. ¿Qué esposo tiene alguna movilidad? Sí, tenemos un moto, Torito. ¿Una moto, Torito? Sí, ahí él agarra a él, se hable a taxiar y ahí él comienza a enamorar a las chicas. Dándose de soltero, que yo soy soltero. Dice, yo no tengo hijos, Judith, soy de Otusco. Nunca dice la verdad. ¿Cómo se llama el papá de tus hijos? Él se llama Alex Rodríguez Salayo. Alex Rodríguez Salayo. ¿Tú eres conviviente, casada? Yo soy casada. ¿Has casado? Sí, me casé, yo he vivido bien, nueve años, he vivido con él. Sí, me engañaba por ahí, pero yo lo llamaba la atención y agarraba, dejaba. Pero a esta mujer no lo deja. Y ella también es una ya señora madre, ya porque tiene un hijo. Un hijo ya aproximadamente de siete a ocho años también. Estudia el niño en Santana. Yo de ella lo he dicho, ¿sabes qué? Yo soy casada. Lo llamé por el Facebook, lo dije. Ella todavía se le levantó guapasa. Me dijo que no, que tan miles de cosas, que me va a acusar por la ronda, que tantas cosas. O sea, ella negaba. Negaba. Y hasta la vez se niegan los dos, se niegan, ambos. Él no confía su celular conmigo, ni con mi hija, mi hija lo ha bloqueado. Todo, mil de cosas, él inventa, que yo lo hago. Pero no es así, oiga. Yo no hago cosas malas. Yo nunca lo he sacado a la vuelta hasta el día de hoy. ¿Cómo así tú te enteras de que tu esposo está de pronto con otra joven? Porque cambió. Él cambió, él no era ya cariñoso conmigo, él era diferente, ¿no? Ni con mis hijos. Y mis hijos lo tocaban, él se molestaba, que lo embarran. Solo a taxear nomás. Me voy a taxear, me voy a taxear, decía. Ya yo le llamé la atención para el año nuevo. Y agarró, se fue. Llevándole mi moto, yo lo he seguido con los arenazgos, lo he quitado. Porque el moto pertenece a nosotros, lo hemos pagado, pero está en nombre de mi mamá. Ah, la moto, Torito, que él trabaja, está en nombre de tu mamá, pero ustedes dos lo han pagado. Sí, yo ponía más que pueblo, a veces ganaba y me daba poco. ¿A tú has dado la mayoría de dinero para comprar ese moto? Sí, yo no le voy a dar el moto para mis hijos. Eso va a ser para mis hijos. Y acá yo me voy a separar de él, para siempre ya, porque yo no le digo, yo lo he corrido. Se fue y él se fue allá a su familia a decir que yo lo he sacado la vuelta, que yo lo he corrido, que mi familia lo ha pegado. Pero nunca fue así. Él ha sido un mentiroso, se ha ido hasta a desfamarme de mí. Nunca es una persona buena, me ha desfamado demasiado. ¿Y dónde es él? Nosotros somos de Julcán, pertenecemos a Julcán, ¿no? Ah, de Julcán somos ustedes. Sí, más que en Julcán, porque tenemos un caserío que se llama Pachachaca. Ya, ¿y hace cuánto tiempo viven en Huamachuco? Ya estamos como cinco años ya. Cinco años, ¿se han establecido acá en Huamachuco? Sí, yo me vine por el trabajo, yo he sufrido para tener esa moto. Día y noche he sufrido, hasta él lo sabe que hemos sufrido con mi hija. Con mi hija hemos sufrido para tener un, a salir adelante, ¿no? Pero él no, él le da todo el desperdicio, ahorita. Volvió a los 15 días y se ha quedado con ella. Se ha quedado por arriba con ella. Él mismo con su misma boca dice que ella le da la plata para que le haga llegar a mí. Ella se queda con él. La chica se llama Rosemary Ríos Acosta. También tiene un Facebook también que se lo llaman Rose Ríos Acosta. Trabaja en el asilo. Y tiene su hijo ella también. Lo pone de alcahuete a su hijo, porque él lo anda en el moto. ¿Tú has ido al asilo? Sí, yo lo llamé la atención primero, no lo digo acá en la Pitágoras. Yo lo dije, mire, yo soy su esposa. Primero por el Facebook yo lo escribí. ¿Sabes qué? Lo dije, ¿por qué estás con mi marido? Él es mi esposo. Si no es, me dijo ella todavía, si no es para usted, déjelo usted que haga su vida. Que sea feliz con otra mujer. Todavía sin vergüenza, me dijo así. Ya, ¿y tú qué le dijiste? Yo lo dije, no es eso, sino que es padre de mis hijos. Yo tengo dos mis hijos. Y a mi hija lo aconseja. Mi hija, no le digo, si me duele mucho mi corazón por mi hija, porque es mujer. Pero él no. Agarrado ha vuelto. El 11 de febrero volvió para estar, ¿no? De ahí, ahí ha sido ya cuando yo estaba trabajando y él no comía. Llegaba que me engañaba mil de cosas. Agarrado, yo lo seguí en un moto y se fue arriba al asilo a esperarlo. Y lo traía, salió con la mochila cargada y se vino para allá a Pitágoras. Y allí yo ha sido lo que le llamaba la atención. Y de ahí yo lo dijo. Entonces, lo corrí donde él también. Ese mismo día lo corrí. Ahora, bueno, ¿cómo es la relación en esos momentos con el papá de tus hijos? No, le digo, lo corrí, hasta por ahí lo denuncié a la demona. La demona ha agarrado también. Yo no tuve confianza con la demona. Porque él no depositó los 400 dólares que quedamos en la demona por los útiles sin informe. Y agarrado y de ahí yo me lo he pasado al Poder Judicial. Yo lo he denunciado al Poder Judicial, todavía no tengo la atención. O sea, ¿para que cumple con tus hijos? Con mis hijos, sí. O sea, ¿él no se hace responsable de sus hijos? No, nunca me ha dado nada. Yo he sido como su, dijo, como he sido padre y madre para mis hijos hasta para él. Yo le he comprado ropa todo, por eso no es un hombre para que, o sea, mantenga un hogar. Para mujeriego sí vale. Y siendo un auxiliar todavía, trabaja en el colegio aventista, es un auxiliar. ¿Qué ejemplo está dando a sus alumnos? A mi hija mayormente, mi hija está de ocho años. O sea, él trabaja de auxiliar. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo se corta la comunicación con él? No, él volvió. ¿Ya? Él sí va a verlo a mis hijos, venía, sí va a verlo. Pero mi hija no, casi no. Él dice que yo lo aconsejo, no. Mi hija misma se está retirando de su amor de él, porque él no casi con mis hijos. Más enamorado de ella, siendo unos amigos, yo no ando con una mamá. Porque yo, lo digo, salgamos a pasear. ¿Qué? Salgamos a pasear lejos. Apaga el celular, lo pone en vibrador, a las escondidas. Él no confía conmigo ya. Y yo tampoco, ya no voy a confiar que ya capa adelante, ya no. Yo voy a seguir con mi proceso de mi denuncia que todavía sigo, ¿no? O sea, ¿con él ya se está separado? No, hoy día me voy a separar. Vuelto yo con él, no le digo, vuelto. Has regresado. O sea, le ha dado una oportunidad. Lo ha dado una oportunidad. Me dijo que él va a cambiar, que ya no va a ser de antes. Pero han conversado, ella, con él han conversado, seguro que lo ha dicho, anda tú con tus hijos para que no pases la pensión. Y va a pasar aproximadamente de mil soles a ochocientos soles va a pasar. Porque el taxea es un auxiliar. Y yo, mire, la plata del moto, yo también desconfiaba porque algunos ganan. Y él no, treinta soles, cincuenta soles. Y con ella se iba a dormir todo. Yo no, pasa nada con él ya. O sea, ¿a ti te da coraje de pronto de que él se preocupe por tus hijos? Ah, sí. Él no merece como padre. No merece. No merece a un padre. Por eso conmigo ha hecho lo que ha querido, con otra va a ser peor. O lo van a... ¿Tú adviertes a las que de pronto... Claro, es mujer que se mete y si la chica continúa con él, a mí, él hace lo que ha querido con ella, ella lo va a tener prácticamente como su hijo, ¿no? Ha dominado. Con una haces, con otra lo pagas. Sí. Ahora, ¿qué le dirías al padre de tus hijos, al señor Alex? Bueno, yo no lo digo, yo lo diría que de acá hasta acá ha sido todo, de acá no quiero que lo vean mis hijos, nada. Porque mi hijito chiquito se ha encariñado con él. En que me duele el corazón, pero yo no lo voy a dejar a mi hijo que lo vea donde él. Pero los hijos no tienen la culpa. No, pero es que tienen penas, sufren en el corazón los dos. Mayormente yo estaba enferma. Él nunca se ha preocupado de curarme. Solo me ha mirado. Si me ha curado, ha sido mi padre. Él no. Sí, yo, por eso lo digo, hasta acá ha sido todo. ¿Era todavía tiene sus cosas en tu casa? Sí, hoy día le voy a entregar su ropa. Ropa nomás porque nunca tiene otra cosa. Solamente su ropa que yo lo compré. Después, nada. No tiene nada. Yo lo decía y compremos las cosas. Salgamos adelante. Hasta yo lo he dicho. Yo te voy a apoyar en todo, pero tú apóyame. Sí, 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 sí. Ha salido de la casa, sí, va primerito a ella. A ella se ha ido. Por eso ella, que viva, que feliz, que sean muy felices los dos. Para que así, dijo, lo deje en su vida tranquilo. Yo de acá hasta acá ha sido, hasta hoy día ha sido mi relación con él. De acá no quiero que me molesten y yo moleste a ella. Sí. Estás indignada. Sí, es que mucho ya, pues. Te hace, ¿no? Sí, no es la primera vez, son varias veces. Yo lo suplicado, no peleado. Conversado. Yo lo digo, ¿sabes qué? Mira, sí. Y él nunca. Sí, 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 nomás. Y listo. Con eso, pero yo lo he visto diferente porque él no ha tenido cariño a mí. Y así es que yo ya no con él. Ya voy a tratar de hablar con mi papá, mi mamá, para que ya no. Él se ha burlado de mí. Se burla porque me ve humilde. Pero no, ahorita yo me he ido a hablar con la chica, que se levantó, pasa, sacó su celular, a llamarlo, ya lo comunicó a él. Si se comunican, pues los dos, se hablan. Ah, tú las has escuchado, tú que has ido a verlas. Sí. Ella me ha dicho que no, vuelta a usted, vuelta a usted. Se niegan, los dos se niegan. Él dice que es su amiga. Ella dice que es su amigo. Pero un amigo nunca van a tener conversaciones a las escondidas. A las escondidas de una mujer. Si agarro, yo salgo con mi mujer a pasear. Hola, ¿cómo estás, amiga? No. Pero no es así las cosas. Él agarra, lo lleva a su hijo. Y en mi moto todavía que me... Yo misma me quemado día y noche vendiendo por ahí, en que sea con mi hijita. Y para que él agarre y pasee donde ella sea fácil. No, señorita. Es fácil. Ella que compre un moto para que así te accede él ahí para que lo han ditudito las mujeres. Nunca va a cambiar él. Nunca va a cambiar él. Me había años vivido con él. Nunca. Ahora tú haces esta denuncia pública de pronto para que... Las chicas, ¿no? Las chicas. ¿Albiertas? 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 ¿Albiertas, no? Si ellas, hijos, también se meten con él. A mí no, no sé. Prefiere él ahí ir a mantener un entrenado que sus hijos, ¿ah? Yo diera la vida por mis hijos. Porque ellos van a crecer. Van a ver por mí. Pero él no. Yo siempre lo he dicho así. Prefiere ir a mantener entrenado, lo digo. ¿Ah? Entonces él me dice que no. No, no, no. Se niega totalmente que no. De acá, verás, si es que ya... Si se van a alejar, van a tener conversaciones. No sé. Yo lo digo. Él no es un hombre de respeto. Yo más antes he vivido feliz. Pero con meterse a esa mujer, vivo mi vida. Dijo una vida... Pero la responsabilidad también es mucho. Depende del hombre, ¿no? Sí, pero vamos a ellas. Porque yo... Nunca hay un hombre que sea soltero. Pregunto, ¿sabes qué? Tienes tu mujer. No, yo no me voy a meter. Si yo soy madre soltera, me busco un soltero. Para que yo pueda. Un viudo. Un padre soltero también. No haga yo perder hogar. Pero esa chica creo que está acostumbrada a comer de hombres. Sí. Correcto. Pídese en todo caso al señor Alex que, bueno, de ahora en adelante, tú vas a separarte de él. Y que responda por sus hijos. Que responda aquí. Le va a llegar la notificación. Todavía mi abogado sigue. Son menores, ¿no? Sí, mi hija tiene ocho años y mi hijito tiene tres años. Pero yo no lo digo yo. Sí, me lo denuncié yo con mi abogado. Yo me he comunicado y... Bueno, yo... Sí. ¿El señor Alex? Sí. Él no me interesa. Si se vaya al extranjero, donde se vaya, tiene que pasar su pensión para mis hijos. Sí.